Música 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 Espere, espere viejo John, espere que nos toca Las cirañas lo comieron Espere que nos toca una foto de esto Música Esa, una piraña Música Mis hermanos, mire esto La lancé Sentí algo rarísimo Se cogió un bagre Y sentía que picaba y picaba Y picaba, yo decía que fue lo que pasó Miren, las pirañas destrozaron este bagre John gritaba Nuestro guía gritaba, yo no tenía ni idea De que me hablaba, miren, le mocharon el ojito Pobrecito Música 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 Música